bueno el hombre vino a quedarse vino a quedarse con esto aquí señores con nosotros una vez más, ya usted lo vio en el título J el iluminado la batalla ese polo terciopelo era de de emperatriz tú sabes que le abre Miguel entonces él comenzó a regalar muchas de sus ropas que dijiste una declaración de chicle a mí me llamó un par de gente no puede hablar así del ungido del hombre de Dios yo no dije ni un 2% de lo que yo pienso de Julio César y de las evidencias que yo tengo ¿qué evidencia tú tienes? lo cual es que tú me quillas yo me puedo meter en rojo no sé si fue el mismo que te llamó pero si te llamo tú sabes que si yo hablo el problema no cae entonces mejor lo dejamos así te respeto sigue liberando gente no estamos en chisme tú incluso tuve que quitar un pedazo porque dijiste una declaración es muy horrible que si ustedes dejan 100 comentarios aquí yo pongo ese pedacito en Instagram si dejan 100 comentarios porque no quiero problemas y que demanda y que disparate iluminado cuéntame ¿qué es lo que hay? estamos tranquilos bajo perfil agradecidos con las personas que están siguiendo el contenido que han pedido el mejor iluminado son 40 cuentas que yo tengo están financiando yo no soy yo que tengo como 40 canales de YouTube yo comenzo pongan iluminado para participar pongan iluminado y que eres muy duro pero con tu y todo la verdad es que yo te he ayudado a cumplir tu sueño loco tienes que admitirlo porque tu sueño número uno en la vida era ahí el edificio de los foques fuiste tu segundo sueño más grande era participar en un picante pero edificante y yo te tuve una vez un picante yo te he ayudado a cumplir tu sueño y yo te lo voy a dar porque yo no soy tuve estos chamaquitos que me mencionan nombres de influencia y chamaquitos que no te la dan que ahora que creen que ellos si que tenían 7000 y 5000 seguidores cuando tu le diste la primera colaboración yo te la voy a dar yo mantengo mi postura Identity hijo del diablo tu pensabas que tu sacando el corte donde yo le dije a este que te tenía que arrepentirse que lo mantengo tiene que arrepentirse ese hijo del diablo tiene que controlar el pipi dije que ya dije que el dije que rompió dije que sacando eso y ese es el idioma que tiene con Identity no lo que pasa es que el muchacho yo entiendo ¿Muchacho es un muchacho para ti? si si es un muchacho que es un soñador pero todavía se lleva de lo que dice el público que él debería de hacer y que él debería hacer entonces ya yo salí de esa monotonía entonces la entrevista fue una entrevista muy chula una entrevista que yo no le falta respeto a nadie él quizá entiende que con eso que yo dije de ti te estaba faltando respeto y quizá por eso ni siquiera la subió ah tal vez si porque él me respeta mucho también bueno pues entonces tal vez pudiera sentir que si la subía iba a hacer un respeto pero quizá él no conoce el tipo de relación que tú y yo tenemos ¿y cuál es el tipo de relación que tú y yo tenemos? el tipo de relación tú sabes el muchacho sabe te traes cámara espadita loco este tipo está loco mira loco este tipo está en droga yo lo que lo día escuché al patriarca de los únicos evangélicos que yo respeto ¿cuál es el patriarca? ese es el único que yo respeto pero después tú el que es evangélico yo no lo respeto solamente ese que fue ese aquí el Molina o sea que tú no me respetas a mí si yo te respeto pero tú sabes pero me arrecia yo arrecio contigo yo te arrecio porque te amo porque te quiero te arrecio contigo pero el viejo dio unas declaraciones oh tú estás hablando de Ezequiel Molina Ezequiel Molina un patriarca con más de 60 o 65 años del ministerio claro un hombre que no tiene con la que le pisen ningún tipo de controversia nada que tenga que ver con cosas negativas la tiene separa pero todos los hombres de Dios en algún momento tienen controversia todos si pero como que a nivel mediático él ha tenido temas pero se han manejado se han manejado pero a nivel mediático ya se dique fuerte fuerte o sea no son cosas de que él como una inmoralidad sexual y que él estuvo involucrado en el escándalo ese tipo de cosas no pero si obviamente hay momentos donde él se ha visto en la pared tú no porque tú salí de una vida una vez donde tú andas con un homosexual por eso tú hasta de un tipo predicándole 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 para agradecer que pasa el patriarca de una declaración es que yo pudiese estar de acuerdo con él en algunos puntos hay en otros que no yo creo que tú tocaste el tema aquí en tu plataforma yo no lo vi yo tengo que verlo pero no lo vi y no sé quizá lo que tú dijiste o cuál es tu postura acerca del comentario de él y él en esto decía sobre la vestimenta hablaba del altar y un sinfín de cosas de hecho yo tenía esa percepción de él porque yo al altar le tenía miedo la iglesia donde yo estaba por más espiritual que yo estaba la iglesia donde tú estabas manito responsablemente yo te lo digo eso ahí no 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 el que esté ahí todavía que le des para acá para la jacob que le des rápido para acá que hay lo que hay en guerra no por la guerra porque independientemente yo entiendo que ese fue el lugar donde yo me formé porque no puedo ser mezquino es lindo que tú honre es el lugar donde yo me formé donde crecí y quizá gracias a ese piso fue donde pude conocer otros pisos pero pone una disciplina a un joven porque un diácono se soñó que ese joven se chulió con otra gente que el diácono se lo soñó eso le pasó a hermano mío disciplina por un año porque un diácono no se soñó que tú te besaste con fulanita eso es una honramos y respetamos a la gente de allá pero lo que te quiero dejar dicho con el tema de lo que mencionó yo a ese altar le tenía miedo no ni siquiera por lo que me vendieron ahí en la iglesia sino como que yo de carajito como que le tenía miedo para mí que wow Dios me va a matar si me subo aquí y todavía yo estaba nítido delante de Dios no me había masturbado ni nada y yo subía o sea limpio o sea como sobrio nítido yo subía y yo tenía un temor loco que yo sentía como que era que me iba a morir si yo me subía yo a veces me tocaba limpiar la iglesia y cuando yo estaba yo mandaba a otra gente mira fulano limpia ahí arriba porque le tenía para al otro altar porque hay uno que el talante yo te pregunto yo te pregunto a ti donde dice la biblia que la plataforma desde la cual se canta y se predica es el altar de Dios donde dice la biblia eso porque voy para allá porque estoy contando para que se consiga es más interesante la conversación porque la razón por la cual tú tenías ese miedo era por tu desconocimiento de la biblia era por el desconocimiento era por un tema de temor de que siempre se decía que el altar que se yo cuantos o sea hubieron comentarios que influyeron no puedo ser mentiroso que hubieron comentarios desde el altar de que yo era niño no porque el altar que se yo cuantos no se pueden subir en pecado y que entonces yo vengo creciendo con esa percepción y ya todavía yo estando bien delante de Dios como que le tenía como una para estar ahí arriba y como que mierda como que Dios me va a matar si estoy aquí arriba entonces en esa parte yo difiero con él porque de poco más adelante entendí que eso no no tiene sentido ahora bien hay un tema él mencionó lo de la vestimenta un sinfín de cosas él quiso desmeditar muchas cosas de lo que están haciendo estos jóvenes esta nueva generación de los llorando en tu presencia Walsh penétrame el dolor inúndame él le dio mucho énfasis a la parte de los adoradores pero él le dio un énfasis bacanísimo a los adoradores tú sabes que hay un flow nuevo que ese flow fue copiado de aquel lado California que tú lo mencionaste flow oversight elevation worship ese flow nítido y yo estoy a favor de ese tipo de cosas de que tú como joven vista bacano si tú entiendes de que el tatuaje no es un pecado desde la biblia porque muchas personas utilizan el versículo de levítico y ahí solamente aplica la parte del tatuaje hay un sinfín de cosas que no la cumplen entonces yo entiendo que tú el que quiera hacer todo eso que lo haga siempre y cuando cuando tú te pares en un altar o no sea un altar hacer la calle sea de manera genuina porque para mí en la parte donde quizás yo esté a favor de él es que el tema del Walsh yo creo como que es un poquito más de mercadeo que otra cosa o sea como más sensacionalismo vamos allá gracias por traer ese tema loco de verdad cuáles son para ti los grupos que están pegados ahora mismo de Walsh los grupos de Walsh está Misael que está matando amiguito mío muy duro bacano el líder del tema de los colectivos porque el Walsh está rompiendo desde hace mucho pero el tema de los colectivos desde Bará para acá exactamente desde Bará para acá Bará tú sabes que Bará nota de que pegado pegado pero ya es una marca o sea ya Bará no necesita tener mil temas pegados para Bará es Daddy Yankee exactamente aquí en Dominicana y quizás en algunos paisitos en el género del Walsh en español en español no claro en el género de música en español Bará es Daddy Yankee vamos a suponer que sí es que es verdad vamos a suponer que sí pero que quién es Daddy Yankee en el Walsh en español quién es Daddy Yankee no Daddy Yankee el mejor no 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 pero quién es Daddy Yankee a nivel como que se ve como por ejemplo en lo urbano Redimido se ve Daddy Yankee en los Walsh Bará se ve Daddy Yankee está bien mamá quién se ve Daddy Yankee no 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 está bien porque yo yo dejé de seguir mucho la adoración yo escucho ahora mucho Bad Bunny síganlo en su nueva producción ¿cómo se llama? el último tour del mundo un verano sin ti muy duro me conecto tú sabías que yo sentí la presencia de Dios escuchando yo te creo yo te creo bueno el detalle está de que hay varias agrupaciones está el grupo Grey ah los grupos que están duros los Grey en estos días está muy pegado ¿cuál es la canción que está más pegada de Grey? qué sé yo si tú comienzas a cantar yo te sigo la corriente yo soy así yo soy así porque honestamente yo no consumo tanto watch yo un día estoy viendo televisión y me apareció y le doy ahí me aparecen sugeridos y lo escucho y después pongo cinco de Bad Bunny pero ese no es el tema claro porque primero limpió la casa limpió la casa con la de Grey con los Grey entonces cuando ya yo pongo la de Bad Bunny hay menudo de Moni porque si pongo si pongo la de Bad Bunny directa viendo de Moni luego lo que hay sí entonces está Grupo Grey está Barat está Misael está un muchacho llenito ahí que también tiene un buen momento también está Yamilka ¿cómo se llama el llenito? no recuerdo bien su nombre pero yo sé que él él de hecho canta en la iglesia de este muchacho de Jack Michael de Jack Michael oh sí sí los jueves hay un grupito el morenito el morenito hay un grupito el world world el world world yo creo él dijo en Rebekenda que él nunca se ha maturado ese ¿por qué tú cambias esa cara? no porque eso es hablador y eso ni él mismo se lo cree pero yo te entiendo porque tal vez él no ha salido él no ha salido de ese sistema porque yo lo negaba y yo luego de tres días de ayuno literal luego de tres días de ayuno yo me llegué a maturbar yo salí del ayuno hoy de un sótano y el diablo me tentó yo llegué al pensamiento y el diablo me decía pues ya tú lo hiciste pero lo que se supone lo que se supone es que el ayuno para que tú para que tú fortalecas tu mente es que por eso mira por eso yo hago el contenido que hago iluminado por los jóvenes como tú que la religión lo ha desgranado y todavía no te hemos podido salvar todavía no hemos podido ayudarte porque el legalismo te ha desbaratado feamente iluminado porque la idea de durarte el día de ayuno no es durarte el día pasando hambre es dominando tu mente para que tu mente sea fuerte es ahí que está la espiritualidad de la ayuno lo que pasa es que yo no tenía una formación y si tú estás en un lugar donde no aupan por el crecimiento de esos miembros de esos jóvenes que digan tú tienes que ir al instituto obligado o tú no me agarras una conga por eso vuelvo y le digo la Jacobo usted está en Sabana dele para la Jacobo rápido es lo que te digo y yo respeto porque también ese fue el tipo de enseñanza que ellos tuvieron entonces donde no hay no puede haber o no puede yo lo respeto y ellos me han mandado pero para esta fecha yo debería estar muerto según las profecías según las señales y un sinfín de cosas me les afué aunque mañana me muera yo sé que el día que yo me muera van a decir mírala ahí se cumplió la profecía de que el iluminado del señor se lo iba a llevar un sinfín de cosas pero el punto está en que volviendo al tema le estoy hablando muy de cerca ahí es que tienes que hablar ok el tema está de que yo siento en lo personal como que este género que surgió no digo que es nuevo sino que se viralizó porque el tema del Lord que es Adoración Inglés pero que aquí en Dominicana y en parte de Latinoamérica lo han catalogado como un género que es una canción que gusta es melódica tiene como tres o cuatro tonos es bien fácil y la gente escribe una canción no muy letrada con cinco o seis palabras señor inúndame penetrame padre llueve en mi mira la iluminación alumbra mi ser entonces hay una generación que está detrás de este tipo de contenido es muy bonito es muy chulo porque tú manipulas fácil el pueblo con el tema melódico porque tú vas a una iglesia y si tú no le tocas el piano no se mueve la presencia de Dios si tú no le pones el piano a un evangelista el evangelista no fluye dice dice Víctor Medina que es él es él tiene una una maestría en marketing del cerebro una cosa rarísima que eso en marketing en marketing en neuromarketing se llama histeria colectiva si el ambiente el ambiente las luces el humo los sonidos generan una reacción en el público pero no necesariamente eso tiene que ser un asunto espiritual que pasó que yo lo pienso así yo siento de que sí de que tú dependiendo de lo que hay en tu corazón real hay algo genuino que tú dices mi alquina sí lo que yo estoy sintiendo viene de parte de Dios pero hay algo que te lo ponen en un plano de manipulación que ya yo lo he evaluado porque yo antes no lo evaluaba porque no tenía el tipo de conocimiento pero ahora como yo sé lo del tema de la historia colectiva de que puede generar ciertas emociones la melodía y eso me he puesto a analizarlo de hecho hay videos que son nada de sensible en TikTok en Instagram y le ponen una canción melódica y fácilmente te agua en los ojos oye lo que pasa oye lo que pasa número uno en el caso mío a mí me gusta predicar con una melodía te voy a decir ¿por qué? no por manipulación hay gente que no una melodía ellos necesitan un baterita un bajita un guitarrita y un piano porque ellos no tienen nada que decir como no tienen nada que decir necesitan bulla Dios mío tú no estás sintiendo tú no estás sintiendo la gloria con lo que estoy diciendo pero a mí me gusta a mí me gusta un piano leve porque porque ciertos tonos ciertos tonos ciertas cosas nos ayudan a comprender mejor o a recibir mejor la información porque la música la música tiene un efecto en la conciencia humana importante o sea yo lo hago con esa intención no más de ahí no más que una algo melódico en un piano pero ahí es donde está ahí es donde está la diferencia tú lo estás haciendo por un tema de que tú como que entras en un ambiente más bacano tú y yo también me siento como que fluyo más seguro pero escucha esto yo he estado no voy a decir el nombre del país porque porque se puede estar mal interpretado pero yo he estado en estudio de grabaciones no aquí en República Dominicana en otros países de Latinoamérica y no en Colombia el país donde literalmente o sea una mesa se sientan en una mesa y dicen la canción va a ser así y diseñan la canción en torno a qué emociones se pueden mover porque la idea es que si yo te hago llorar si yo te hago llorar como como lo que nosotros entendemos que Dios es es esa vibración que tú sientes cuando cuando algo te ministra tú sientes como ese corrientazo pues si yo produzco eso si yo logro producir eso ya yo te puedo hacer creer que es Dios que me está usando aunque no es Dios yo lo planeé yo un tipo que brega con marketing ahí otro psicólogo ahí gente que sepa tú sabes una estructura bien formada y estructuran un producto musical que es para producir emociones para hacerte llorar entonces si tú lloras ya Dios Dios me usó o sea la mente te engaña la mente te auto engaña y te dice ah mira eso es Dios pero mentira es un montón de elementos que se están usando para producir emociones en ti que no tienen que ver y que con Dios directamente no sé si tú me entiendes lo que te estoy diciendo ese es mi comentario referente al tema del bolchi yo entiendo de que estos muchachos están haciendo eso a mí no me pueden decir que no porque yo estaba ahí yo lo he visto con mis ojos claro claro ellos están haciendo su diligencia pero hay una generación que está detrás de un lloriqueo de un moqueo pero no hay una formación detrás entonces ese tipo de adoración no genera ningún tipo de cambio esa es esa es la parte negativa que yo porque a mí me encanta el bolchi a mí me gusta yo lo dejé de consumir porque me di cuenta que el objetivo era como como y no que no lo consumo yo puedo escucharte un bolchi en algún momento pero de que yo sentarme a disfrutar un bolchi difícilmente no me nace yo lo que estoy escuchando es mucho gospel en inglés los clásicos los clásicos a mí me encantan Gil Franklin tú sabes por qué Gil Franklin es una leyenda pero hay muchísima gente pero ¿por qué me gustan esos gospel? porque esos golpes son como predicaciones eran como las canciones de antes que eran las que sonaban antes que eran canciones que tenían un mensaje que te impulsaban a tener fe que te impulsaban a confiar en Dios pero estas canciones están estructuradas solamente para que yo sienta no es para que yo crea no es para crear una convicción en mí es para que yo sienta sienta la emoción de que Dios está aquí o sienta la culpa de que yo necesito a Dios y la culpa la culpa no es un buen motivador de que o sea la culpa generada de que por otro no es de que un buen motivador de que para yo acercarme a Dios la culpa que yo debo de sentir en algún momento me la debe de producir el Espíritu Santo cuando él quiera ¿entiendes? no sé si tú me entiendes que el contristarse el eso que pasó cuando Pedro después que Pedro predicó que se compungieron de corazón ¿me entiendes? como que se compungieron de corazón y dijeron wow es verdad estamos mal ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? abautícense y van a recibir don del Espíritu Santo ¿tú entiendes? entonces yo dejé tanto de consumir esa música incluso un músico me dijo a mí que cuando lo tenga aquí entrevistándolo le voy a hacer esa pregunta un músico músico de verdad músico me dijo a mí que la mayoría de esos bolsí son básicamente como si fueran como un dembow un dembow melódico son como tres tonos que se repiten son tres tonos son pocas letras es como un fluir tú me pones una melodía y yo comienzo mira padre estoy aquí y aquí estoy y una vaina rara entonces ¿por qué tiene una similitud con el dembow? porque bien efímero el dembow es contagioso bailable la gente le gusta muchísimo un paquetón la gente le da saco de nota por ejemplo para mí el dembow le activa la dopamina a la persona y la gente se pone a brincar bailar quiere beber quiere salir quiere colaborar hace un sinfín de cosas ¿tú me entiendes? no hagas esa seña aquí loco pero está bien pido perdón pido perdón pero el worship te lleva a un plano donde tú tienes que llorar donde tú sientes que has arrepentido donde tienes que ir postrado ante el padre se canta la canción tú eres el adorador principal o tú eres el evangelista invitado entonces como ya el ambiente está creado entonces yo te doy con la manipulación entonces hay muchos eventos multitudinarios que no le veo como el objetivo principal porque yo estoy de acuerdo con que se hagan eventos multitudinarios pero he tenido la oportunidad de ir a un evento donde además padre qué sé yo cuánto y un lloriqueo un lloriqueo un lloriqueo y no salgo para evitar malas interpretaciones yo no creo por ejemplo yo conozco a Misa que el chamaquito es duro y él tiene él tiene él tiene motivos correctos como dice Montilla él tiene motivos correctos con lo que él hace el chamaquito es duro y la música de él es dura y es talentoso sí, sí y además de todo tiene un carisma brutal el tipo es duro el tipo es duro y creo que la mayoría de los muchachos que están que San Negocio San Negocio lo hizo así ¿cómo así? San Negocio lo hizo así tú eres mío San Negocio lo estaba haciendo así ¿y quién es San Negocio? San Negocio le estaba sacando el juguito ¿a quién es San Negocio? a él y a todo el que se pegó ahorita Cairo Wolchi San Negocio lo va a agarrar y lo va a comenzar a imprimir y que invita a lo evento ¿tú sabes por qué yo respeto a Misael? porque que él no se dejó meter el dedo de nadie el chamaquito lo querían involucrar porque yo supe que lo querían pero el chamaquito es demasiado inteligente lo querían de que licuadora muse te quiere filmar el chamaquito no se dejó involucrar sí, no sé por lo que te digo pero el problema para mí no es Misael ni el grupo ni el grupo Grey ni siquiera lo que vienen a cantar sino la poca información que hay dentro de esa generación y los aprovechadores que hay dentro de esa generación que son personas que son estrategas mías pero yo voy a su masivo yo tengo la fuerza déjame hacer esto déjame hacer aquello y como hay una generación que lo que quiere a Dios es que hay un nuevo fluir que Dios no va a entregar la última silla del trono y que aquello y que vamos a traer el trono aquí y que vamos a traer la NASA aquí tú me entiendes entonces esa para mí es la problemática porque los muchachitos porque para mí para que estén delinquiendo estén desacatados por ahí que vayan a un junte ojalá y sea manipulador porque yo tampoco estoy en desacuerdo esa parte la veo positiva en esa parte yo no estoy en desacuerdo incluso en la parte de los eventos multitudinarios esa parte es positiva la parte en que los jóvenes se pueden unir en que por cierto el 19 de agosto ayer me olvidó promocionar eso Unidos Fest 19 de agosto ¿dónde vas a Unidos Fest? en el Palacio de los Deportes ¿de quién es ese evento? de NP Productions tú sabes que yo tuve una experiencia bacana con esa gente porque yo estaba bloqueado con el evento y cuando yo fui el año pasado al de Alex Zuldo hablé con el productor ahí y él cuando me estaba hablando no me estaba diciendo venimos tanto polo che wow que duro somos venimos tanta taquilla que bacano el chamacito me habló siempre que a mí no me han invitado para ese evento no eres digno tranquilo tú irás yo te llevaré yo te llevaré tranquilo ellos son muy duros produciendo no NP son duros son duros no sé que ellos pero ellos son duros no lo que pasa es que tú estoy joseando la entrada de ahora pero para mí son los mejores aquí que teme music que fulano de tal nada de eso oye tú sabes quién es duro que hay que dársela también obligado Cales Luima ah no espera chamaquito tiene a Dios por todo para mí de todos los bols y con el respeto que tiene Misael que tienen todos los muchachos para mí Cales Luima está en un plato aparte porque él hace como un orchi estilo ghost como que no no es tanto como que hay algo diferente hay algo diferente hay algo diferente y yo lo siento así porque yo he estado en todos los escenarios he estado en el escenario donde está Cales Luima muy duro el pana yo entiendo de que por ejemplo el tema de si tú te conectas con Dios no depende ni siquiera de la música depende de tu relación que tú tengas con el creador en ese momento o lo que tú decidas hacer en ese momento pero que no descansa y los Grey están teniendo un momento muy bonito también viajando por todo el mundo si pero que tú sabes que ellos son duros y Oasis dice apártate el tema de con Oasis por lo menos con Oasis los chamaquitos se esforzaron ellos son bueno así como dije una parte tengo que decir la otra así como yo vi Tigre cuadrando canciones en un estudio para mover las emociones yo he visto así metido en un monte orando y buscando a Dios y adorando entre ellos para que Dios le dé así como digo una cosa digo lo otro también tú sabes yo lo que sí invito a todos los jóvenes que están involucrados en el movimiento Walsh a reflexionar sobre el impacto que está teniendo la música en los jóvenes realmente está generando una transformación lo que yo estoy haciendo porque no está mal que yo me busque mi cuarto con mi música gloria a Dios por eso que yo pueda viajar el mundo pero vamos a analizar el impacto que estamos causando estamos vendiendo humo o realmente estamos simplemente que lo reflexionemos yo tuve la oportunidad de un evento multitudinario hace unos meses atrás como 6 meses atrás 6 meses atrás tuve la oportunidad ustedes sacan cálculo no me pongas eso no no pero no es a ti esos comentarios son míos y me hago responsable coheredero coheredero del comentario del comentario y yo andaba con unos amigos míos Jonathan Juan Emilio bendiga tu vida no no son míos yo andaba con unos amigos míos son de la persona que yo más con la que yo más comparto aparte de del otro mundo donde yo me muevo que son viciosos crackeros y prostitutos y yo no me fui luego de que el evento se terminó sino me fui como faltando poco y yo ya por el tipo de percepción que estoy manejando como con la persona que me estoy codeando yo dije realmente yo no sentí como o sea cuál era el objetivo Kate muy bonito Albert muy dura cantando Grey muy duro cantando Misael muy duro cantando y el comentario no es en contra de ustedes pero como que al final reunimos 25 mil 30 mil jóvenes y cuál es el objetivo no porque hay una generación que Dios va a transformar y hablame de que que de saqueo hablame de que que la ballena que Sansón como que no hay un objetivo principal real sino de que como que se siente como que es más el negocio lo que me voy a buscar que escuche no voy a hacer no te voy a hacer ese comentario yo iba a hacer unas acusaciones pero está bien por respeto a Feli quizás esto no dejen el relajo que tú no puedes no, no, no ya no me lo permitieron decirlo pero dije como que me sentí decepcionado como que Mielkina yo tenía la costumbre de venir a estos eventos pero como que ahora no es que me siento el más sabio quisieras en ese momento quería ser un ignorante para poder como concentrarme heavy de hecho fui a la batalla de la fe del patriarca y también cuando estuve ahí independientemente del mensaje cristocéntrico durísimo y quizás las muchas correcciones como que dije Mielkina como que yo fui a ver el evento realmente por un tema de tradición como que Mielkina tengo que ir a la batalla de la fe porque todos los primeros de enero voy a ir a la batalla de la fe pero no porque directamente el mensaje yo sienta que me transforme o me cambie o genera un impacto en mí o en mi generación sí te entiendo yo te entiendo entonces vamos hay que reflexionar eso hay que reflexionar por eso en el caso mío yo dejé de invertir como mi tiempo y mi esfuerzo en estar pendiente hay que estar en tal evento ya yo no estoy en eso a mí me decían el huele culto a mí me decían el huele culto en todos los cultos yo estaba en todos los conciertos yo estaba en toda la actividad yo estaba señores suscríbase a este canal manténgase activo a todo este contenido suscríbase y active las notificaciones porque en cualquier momento esto sale en cualquier momento tú no tienes la fija claro en cualquier momento está arriba está arriba y si usted no tiene la notificación activa se lo puede perder así que active las notificaciones manden su paypal la feliz manden los paypal para comprar las luces las luces hoy te puse a ti más oscuro me puse la luz buena para mí claro claro estoy más oscuro ¿por qué? manden los paypal manden los cachal manden el chal el diemo la sofrenda manden un par de pesos que te hay que ponerlo bacano claro porque si Jairo Superior pide sus ofrendas para comprar su micrófono ¿por qué yo no puedo pedir una ofrenda para comprar un cable y para comprar una luz? suscríbase bendiciones